Bueno, ya están por salir los pollitos, Raúl. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día en el Día de la Patria. Bueno, un buen día a todos los positeños, a los salteños, a los argentinos, ¿no? Bueno, mirá, me sorprendió mucho porque sos concejal y aparte trabajás de bombero. Sí, yo soy el jefe de los bomberos. Hace 20 años que ya estoy en las instituciones. Bueno, estoy a cargo de los bomberos y sí, y por decisión de la gente, bueno, actualmente estoy cumpliendo la función de concejal. Claro, y ahora ayudándote un poco haciendo apoyo en la parrilla a causa de que los sueldos de los concejales se ven cortados por parte del gobierno municipal, ¿verdad? Así es, el intendente me está debiendo la función legislativa hace todo el año pasado y este año también. Este año no nos está pagando la dieta, nos pagó dos meses nada más. Y bueno, estamos con este tema porque realmente se pasa mal, digamos, cuando uno tiene que cumplir una función y no es retribuida como corresponde, ¿no? De todas maneras ya estamos un poco acostumbrados a trabajar ya a honores ya por el hecho de que estoy en los bomberos. Y lo que sí podemos decir que la familia es la que sufre porque, bueno, ellos no han elegido lo que uno es, ¿no? Claro, inclusive hay una concejala que estaba haciendo empanadas, ¿no? En la misma situación de ustedes. Sí, la concejala, este, Ramos, ella, este, vende también sangue, hace empanadas, todo, porque al no pagarnos la dieta, bueno, tenemos que agarrar y buscar la forma de subsistir, ¿no? Porque tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos esposas y, bueno, todo lo que es una familia, ¿no? Y a pesar de haber sido destituido Méndez, el actual intendente de acá de Salvador Maza, ¿recibió usted de apoyo de parte del gobierno provincial de Urtubey? Bueno, en realidad nosotros nos reunimos con la gente del gobierno de la provincia exponiendo la situación. Ellos dijeron que no se van a inmiscuir en los temas de la localidad, que eso tenemos que resolver nosotros como concejales. Y, bueno, nosotros así hicimos porque sabemos lo que tenemos que hacer y, bueno, lo destituimos ya que, ya que él, este, ha incumplido en muchas falencias de, tuvo en el municipio, ¿no? Bueno, entonces, mientras tanto, acá solventas tu familia mediante la venta de pollos. Sí, sí, así es, todos los días hacemos pollos, este, nos dejan cierta ganancia, digamos así, que nos permite, este, vivir el día a día y, bueno, por ahí, ya sí sobreviví, ¿no? Porque ya están, como están las cosas, a veces es difícil, ya sí, bueno, vivir, pero bueno, y hay que trabajar y ponerle lomo nomás al país para que salga adelante, ¿no? Bueno.